Bueno amigos, nuevo desafío en la cava, pejerrey, nuevamente en la moto, bastante frío Mochila, lo que cambiamos es que la caña no vamos a tratar de romperla, la TAI Banquito, mochila va puesta, mucho abrigo, mucho, mucho Mira tenés que abrigar bastante, que se va a caer ahora, esto va en la espalda Vamos a ver que podemos hacer Me han pasado algunos datos, es muy difícil pero hay pejerrey Así que bueno, vamos a hacer el intento número 2 y último, ya está, si no sale, no sale Pero como mucho no hay para hacer, los canales están medio pobres por el frío Vamos a intentar ver que hacemos, esto con una escapadita en moto, ya saben, ya están saltando alambre Medio hasta ilegal, pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Por eso en la moto, para romper poco la huella, marcar poco, levantar poco la perdí y vamos a ver Mucho frío por ahí, pero bueno, que lo vamos a hacer, es la que hay, nos toca en invierno Gente, vamos a pescar Bueno y acá estamos Llegamos del otro lado del que vine otra vez O sea, tuve que cruzar por otro campo más, más ilegal todavía Pero con el frío que hacía hoy no creo que ande nadie Encontré este trajecito Que miren que modelito es Miren que modelito Re abrigado, re abrigado Que estaba haciendo falta, porque estaba fresco, estaba fresco Así que bueno, vamos a armar y tengo el viento de espalda Te voy a tirar, que vaya la línea que se vaya con el viento Voy a dejar pescar a línea, gareteando la línea A ver que onda, a ver si cambia, eso es lo único que me falta cambiar La moto la dejé del otro lado, salté, tres alambres Bueno, son detalles, son detalles, ustedes no vieron nada, ustedes no vayan a contar nada Voy a armar Bueno, la línea elegida X15 A ver como... anduve preguntando, eh Vamos a dejar el capo abierto y vamos a estudiar Estuve preguntando a los que vienen Y tiene que estar movida el agua, como está ahora O sea, es que venía a pasar frío, es que venía a pasarla mal Bueno, vamos a ver, por eso digo Vamos a hacer el último intento Y vemos, le mostramos Le vamos a dar una oportunidad, por supuesto Ah, sí, por lo menos, bueno Se acomoda la línea Aplicamos abierto y que se vaya Que sea lo que Dios quiera Sacamos agua y se lo mostramos Por eso sí hay que venir Ya tuve un pesque No, ojalá que se vaya No me gusta pescar a mí así, pero bueno, es la que hay Bueno, les muestro si saco algo Ahí lo que hice fue cortarle la brazolada de la huella chiquita de adelante Del X15 Porque tenía unos toquecitos O sea, toquecitos Actitud rara Actitud rara era que la zanahoria navegaba en contra del viento Y no sé si tan mal armada va a estar la línea Para que navegue en contra del viento O sea, imposible No es una línea que La X15 no es una línea que navegue mucho Porque va abajo Está sin plomito Está muy livianita Pero con el viento que hay Se va, se va A 50, 60, por ahí Metros tengo algún toquecito Obviamente no puedo tirar a esa distancia Sin plomo Tiro DA Y después la dejo que se vaya Tarda un montón Tiene algún piquecito Y no puedo enganchar nada Vamos a ver Pero Vida hay Vida hay porque corren la boya Vida hay Vamos a ver Le vamos a seguir haciendo el aguante Mientras el frío sea soportable Por ahora el trajecito este No lo compré ahora, eh Lo compré hace años para ir a la salada Cuando el Tero me hacía agarrarnos frío arriba del bote Oh Bueno, ahí compré La pasaba un poquito mejor Está bueno Está bueno De espalda abriga un montón Si ponés la capuchita De espalda abriga un montón Y ahora no se va Bueno se va Date línea podrida Ah, ah, ah Ahí se fue de vuelta Es podrido esto para pescarla Bueno Bueno, haciéndole caso a los Que han venido alguna vez y han pescado Están a flote Dicen, no lo busqué abajo Están a flote Bueno Y observando el agua Me veo Algún movimiento he visto de pejerra ahí arriba No muy cerca a la orilla Entonces ahora cambié por Saqué el X15 Y puse una línea de flote Que es de dos boyas Eh, bueno dos boyas más puntero Dos boyas chiquitas más puntero Eh, una a 20 centímetros Otra 30 y otra 40 Más o menos ahí Ahí están los tres anzuelos Con puntero Para poderle dar un poquito más de dirección Y ya arrancar No esperar que tarde tanto Para llegar al lugar donde Más o menos vi movimiento Pero movimiento vi O me la soñé Nunca les pasó que Tienen tantas ganas de pescar Que ven el pique Ven el movimiento A mí me ha pasado Entonces Vi el pescado Vi el movimiento O me soñé el movimiento Bueno, no sé Después de un rato les digo Por ahora me parece que lo vi Mientras dejo que las boyas caminen Hacia más adentro Que es donde está Algún piquecito Que no puedo agarrar O me parece a mí que son piques Que se yo Les muestro cosas que yo no conocía Ahí Sale un zanjón Que va al arroyo chico El arroyo chico Donde está la plantita de aquella Allá está el arroyo chico O sea, eso Ante un rebalse del arroyo Una creciente muy grande Debe entrar agua acá Nunca lo vi Pero debe entrar Y lo que me vengo a encontrar Aquí atrás Es que hay un zanjón Que este lo han hecho Es un drenaje Que lo han hecho Porque está en la montaña De la De la moto Niveladora No La de la retroexcavadora O sea, que eso No sé si es Sabrá Dios Dónde va eso No tengo ni idea Dónde va No creo que vaya al arroyo chico Porque da la vuelta Pero no sé No sé La verdad que no sé Dónde va Salvo que sea Que lo hayan hecho Porque allá atrás Hay una Donde hay unas vacas Hay una lagunita Que hayan hecho Que la lagunita esa Desagote acá Para aprovechar más El campo aquel Puede ser No sé La verdad que no lo sé Tendría que preguntarle Al dueño del campo Pero Ustedes me entenderán Si yo le pregunto Al dueño del campo Va a decir ¿Y vos cómo sabés Que está el zanjonesia ahí? Me descubro Así que Mejor no le preguntamos nada Me quedo con el duro Ustedes opinen Más bien drenaje Más bien drenaje Viene de la laguna Baja acá Y esto sí Esto es Esa zanjita Pero es una zanjita No sé cuándo El arroyo Puede haber traído Algo de ahí Qué sé yo Por ahora Esto va a color A que me voy a tener que ir Porque Poco resultado Poco pique Poco pique no Me parece a mí Que son piques Qué sé yo Por ahí alguna boya Camino poco de costado Pero No No como si fuera un pique Así que bueno Le vamos a hacer La aguanta un ratito más Hace mucho frío Hay mucho viento Capaz que ustedes Lo están sintiendo en la cámara No sé Mucho viento Mucho frío Estoy muy abrigado Y ando en moto Hay que acordar eso Eso es un agravante Cuando hace frío Ando en moto Me toca volver en moto Así que vamos a ver Qué pasa con esto Lo vamos a hacer La aguanta un ratito más Un ratito más Quiero sacar uno Con uno estoy contento Bueno gente Me estoy yendo Segunda y última vez Que me defraudo A la cava esta Porque no vengo más Mucho frío Pero el trajecito Este me ayudó mucho Me parece que lo voy a empezar A implementar más Para esta época Está muy bueno Lo único malo Los hombres Me van a saber entender El elástico Del calzoncillo Se ve que está Medio flojo Y se me va cayendo El elástico Del calzoncillo Y díganme Con este enterito Cómo hacer Para acomodarte El elástico Del calzoncillo Son todas cosas A ver Bueno Una intimidad Que no tiene nada que ver Gente Me voy Tengo un viajecito Caminando todavía Y después Un viajecito Al moto No muy El de la moto No mucho Me dan la despedida Muy linda Toda muy bonita Pero Allá todas las caminas Y bueno Si mañana VEN otro video Es que salve Chau gente Ahí lo ató, ahí lo ató y cayó el ternero Algo le tiene que hacer, le van a tener que curar Bueno, puedo dar una mano, damos una mano ¿Qué te pasó? ¿Que te andaba corriendo el ternero? No, si sabés qué pasó es que Estaba a conocerla, pobrecito Ah, pero al secretario lo sacó corriendo No, al secretario lo corrió Y menos mal que tengo una fiole y eso Se la pongo en la capa al paro, ¿viste? Sí, lo vi, lo vi, no, si yo arranqué, pues date una mano Si lo tenías que escapar o algo No, no, si la pasaba a hacer, yo le hice 8 centímetros, ven y que fuera una vaca Le diste pa' que tenga Bueno, me voy porque la cama tuya, puro frío No lo chupo nomás No agarre nada Así que Oh, peor Dale, largaste nadando Chao Adolfo, gracias Bien que no pasa nada No, 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 no en la próxima Gracias por ver el video.